Disfruta con nosotros los sonidos de la nueva trova cubana desde Zacatecas. En el marco de la trigésima edición del Festival Cultural de Zacatecas, el trovador cubano Pablo Milanés deleitó al público con un gran concierto recordando sus grandes éxitos. En escena, concierto de Pablo Milanés, sábado 22.30 horas, retransmisión, domingo 23 horas. Canal 49, el canal de Morelos. ¡Gracias!